Tenemos en línea a Juan Ramos, que el día 12 de septiembre del año 2017 presentó el proyecto solicitando la declaración de emergencia en seguridad ciudadana en el Partido Varadero. Pasaron cinco meses de la presentación de este proyecto, el cual no fue tratado. Hace cinco meses ya teníamos un hecho delictivo diario en nuestra ciudad. Tenemos en línea ahora a Juan Ramos, a quien le damos los buenos días. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va a vos? Un saludo a todo el equipo en el estudio, obviamente a toda la audiencia que te acompaña esta mañana como cada día. Y la verdad que, bueno, uno afligido por la situación que nos toca vivir como varaderenses, que obviamente no escapa al ámbito cotidiano de cada uno, a su barrio, a su familia, a sus amigos, a sus conocidos y sobre todo lo que pasa en el Partido Varadero en sí. Nosotros ya en septiembre habíamos presentado este proyecto y en marzo también del 2017 habíamos realizado una previa presentación también como otro tipo de proyectos con tenor a la seguridad, como en su momento había sido el botón antipánico, alerta para adultos mayores, el programa para tratamiento de adicciones y un par de proyectos que asimilaban y hacían a lo que era una problemática social y un problema que viene afectando a toda la comunidad de Varadero ya hace un tiempo importante. El delito no es de ahora, siempre ha existido, pero bueno, yo siempre dije que para entender el delito hay que entender que es un fenómeno pluricausal, muchas causas que hacen un delito. Lamentablemente acá hay un problema que comienza cuando el chico abandona la escuela y ese chico abandona la escuela y nadie sabe por qué la abandona ni nadie lo va a buscar. Después el problema se agrava cuando el chico muchas veces cae en algún consumo de alguna droga o en este postaciente y esto se detecta cuando el chico se encuentra frente a un juez de garantía tratando de ver qué es lo que pasó, pero ya también un poco es tarde para tomar acciones y luego cuando entra un sistema juvenil, penitenciario o carcelario que lejos de resociabilizar, al contrario, termina incrementando este tipo de conductas. Si bien es cierto que muchas veces termina siendo el penitenciario culpable por parte de la sociedad lo que es la fuerza policial, acá hay un falla del sistema judicial, falla del sistema preventivo, los sistemas de prevención social con los diferentes asistentes que tienen que controlar, que los chicos no abandonen la escuela, que no caigan a la deserción escolar. Después falta un programa de prevención de drogas que esté un poco más actualizado y más activado de las demandas de este siglo XXI y luego lo que es obviamente un programa de restricción social que hace sin duda a lo que es un adolescente o un joven que termina en un sistema correccional o penitenciario. Entonces por eso hablamos de que el delito es un fenómeno pluricausal, muchas causas que hacen una causa, en este caso lo que es el delito que estamos viendo en Varadero que no deja de ser un reflejo de lo que pasa en el país. Y cuando nosotros hace cinco meses presentábamos este proyecto recibimos muchas críticas por diferentes sectores, por parte en su momento del Polo de Seguridad y por otros funcionarios que decían que estábamos errados con lo que planteábamos y comparaban a Varadero con las estadísticas que puede tener Zárate o tal vez ciudades más grandes como San Nicolás. Realmente es incomparable porque no podemos comparar ciudades que superan ampliamente los 100.000 habitantes con otra realidad social, con otra matriz social, con lo que Varadero que es una ciudad que apenas supera las 40.000 almas como partido en general y donde no existen los problemas sociales que tenemos en estas ciudades vecinas. Me parece que esta comparación de índice de electivo es totalmente erróneo. Bueno, todo esto se suma a la problemática que siempre hemos planteado, la falta de mantenimiento que hacía al sistema de vigilancia y monitoreo, que teníamos mucha cámara que no estaba funcionando, la falta de patrulleros, una falta de capacitación permanente para nuestras fuerzas policiales porque acá hay que cuidar al ciudadano pero también hay que cuidar al policía y si el policía no tiene los medios, no tiene las herramientas. Teníamos hasta hace unos meses la mitad de los efectivos sin su chaleco antibalas correspondiente, ni siquiera para hacer el sistema de chaleco caliente que sin duda está necesario para que el uniformado pueda tener las herramientas y los medios necesarios para poder combatir el delito como corresponde. Juan, ¿por qué querés que se llegue a esta situación como a la actual? Yo creo que se llega en primer lugar porque hay una problemática social que es profunda, la cual nosotros venimos manifestando hace más de tres años, que es un hecho que es crónico, hay mucha gente que queda fuera del sistema, el sistema excluye, lamentablemente yo siempre uso una frase que siempre digo que hay gente que en el banquete de la vida ocupa mucho lugar obligando a que otros se queden parados de la mesa y esos que se quedan parados son los que muchas veces son los que quedan fuera del sistema, que vienen de un problema crónico donde se mezclan problemas sociales, problemas familiares, problemas de adicciones, un sistema que excluye, una sociedad que excluye, una sociedad que a la vez nos incita a consumir para ser parte de, y por otro lado también nos excluye si no podemos consumir y ser parte de ese círculo social. Entonces vemos un problema que es angustiante y que bueno, lamentablemente ante una situación económica como la que se vive, donde cada vez hay más despidos, donde cada vez la plata alcanza menos, donde cada vez los salarios rinden menos, donde la economía y el bolsillo familiar se ven golpeados día a día, donde la inflación le ganan los salarios, donde hay gente que está excluida del sistema hace tres generaciones, no una, tres, sino que hace tres generaciones que tenemos gente que tiene de familias analfabetas o semi-analfabetas, gente que no se ha podido insertar al sistema laboral, obviamente que esto en algún lado explota, si explota por el índice delictivo en aumento, explota por el aumento de las entraderas, de los roncos violentos, aumenta porque no alcanza con minar el centro de efectivos policiales y no tener la capacidad real de insertar a la población en un trabajo digno, en un trabajo de calidad, sino tener la posibilidad de brindar la expectativa de futuro a los pibes. Ese es el principal problema que tenemos como sociedad. ¿Y por qué crees que tu proyecto no se trató? Y eso la verdad que yo no puedo darte la respuesta que tendrían que dar los ediles que ocupan un lugar en el Consejo Deliberante, que son quienes tenían la obligación de tratar un tema tan importante como es la seguridad del varadero y no dejarlo cajoneado, mandarlo sobre tablas. Acá me parece que la emergencia de seguridad no pasa por una crítica destructiva, cuando nosotros la hicimos, fue una crítica para brindarle al Poder Ejecutivo una herramienta más, que era dictar la emergencia en seguridad ciudadana por el plazo de 180 días o 360 días de extensión, para que de esta manera el Ejecutivo pudiera disponer y tratar de enviar recursos ante el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera tratar de lograr el otorgamiento de más fuerzas policiales, de más recursos para las policías, de capacitaciones permanentes, de más fondos para poder poner en funcionamiento pleno nuestro sistema monitoreo, de dotarlos de patrulleros de última generación a todos nuestros efectivos. Y si bien nosotros somos conscientes que se han hecho algunas gestiones, se han gestionado algunas unidades, o sea, se ha empezado también a ampliar el destacamento rural, creo que con eso solo no alcanza. Yo creo que falta, como le hemos dicho, muchas oportunidades, un correcto desarrollo de un programa de seguridad integral, como lo hemos planteado en su momento de la creación de la Secretaría de Seguridad, como lo hemos planteado un mapa del delito virtual actualizado, y que la gente realmente pueda tener novedades de lo que pasa con cada una de sus denuncias, que las denuncias no queden cajoneadas, porque hoy la gente ha descreído de la justicia, descree de la justicia, porque se encuentra que va a hacer una denuncia y cuando está haciendo la denuncia, al que va a denunciar sale antes que lo que tarde en hacer la denuncia. Entonces hoy tenemos un sistema de comisaría que no está ni siquiera interconectada digitalmente o bailmente como tenía que estar en este siglo XXI, en este año 2018. Esos son los grandes problemas que tenemos. ¿Y hablaste con alguien de los concejales para que te, al menos de una explicación, digo, o te cuente, che, mirá, ¿no nos tratamos por tal o cual cosa? Marcelo, yo en el año 2017, con mi espacio, con Cumplir y con el Centro de Estudios Sociales Varadero 400 Años, presentamos 11 proyectos sobre diferentes temas. La emergencia vial por las calles, solicitamos pedidos de informes sobre la rotura de algunas arterias muy importantes de la ciudad, hemos presentado programas de protección a adultos mayores, programas de patrimonio cultural, programas de emergencia en seguridad, hemos presentado un montón de proyectos que cuando quieras te los llevo a la radio para que vea la presentación, confesas y sellos, para que toda la comunidad pueda verlos. Nunca se me convocó ni siquiera para que explique uno de los 11 proyectos que presenté. Uno. Para que alguien me pida una explicación de por qué presentaba tal proyecto. Juan, te agradezco la comunicación y esperemos que se trate, digo, tu proyecto o cualquier otro, pero que sea para mejorar. Siempre lo que hacemos, lo hacemos en pos de mejorar y de tratar de darle herramientas al pueblo legislativo y ejecutivo para que todos estemos mejor. Yo quiero que todos los baradrenses estemos mejor, que todos tengamos trabajo, no quiero perder esa tranquilidad que teníamos como pueblo, donde nos podíamos sentar la vereda. Hoy sí nos sentamos a la vereda y entramos a buscar mate cuando salimos nos da la reposera. Si no, nos roban el celular tomando mate afuera. Esa es la realidad. Yo quiero vivir el pueblo de mis abuelos, el pueblo que vivieron mis padres. Esa es la verdad, tranquilidad. No quiero vivir el baradero de rejas que vemos que hoy se vive en el tercer cinturón de conurbano y ni hablar en el primero, ¿no? Y, bueno, queremos justamente trabajar y aportar toda nuestra experiencia y nuestra capacidad para que tengamos un baradero que sea para todos y no para unos pocos y que cada vez excluya más a la gente. Simplemente eso, Marcelo. Te agradezco a vos la comunicación y a todo el equipo y, bueno, que tenga una muy buena semana en la audiencia y esperemos que se pueda resolucionar cada uno de estos hechos directivos que sin duda son graves y que causan mucha angustia en muchas familias porque cada entradera, cada robo es una familia que pierde esa seguridad que tiene nuestro pueblo. Gracias, Juan. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, la palabra de Juan Ramos en la mañana de contacto directo hablando sobre la seguridad en nuestra ciudad y debido a que el 12 de septiembre del año pasado y le había presentado un proyecto con respecto a este tema la inseguridad en la ciudad. Habló y brindó su aporte, su opinión respecto al tema. Estás escuchando a Danilo Galeana en contacto directo.